Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte esta ciudad está llena de distracciones. Que no se esconden de mí. Con su arte habitual. Atacó al matón del instituto. Vale. Aviso a la gente para descubrir posibles delitos cerca del contexto. Césamo. Defensor de la muna. A ver todo. Clave del sistema. Un día se lo tengo que agradecer al CTOS. Entro en su software de reconocimiento facial y ya tengo acceso a la información de todo el mundo. Vete de aquí. Césamo. A favor. Ahí. Ah, miradlo. Seguirá. No lo pico. Otro de los balópodrán. Amplizate. Vale. Este va a hacer algo. Este tipo está descontrolado. Pero hoy no va a hacer daño a nadie. Solo tengo que rastrear su llamada y será mío. Vale. Está cerca. Vamos ahí andando. Y así veamos un público de la ciudad. Que comencemos. Y no va a hacer de tener mi veridad. Vamos alenturre. Al artículo. Al cento por ciento de 4ás. O liberta final por la crisis económica. Y lo que me equivoco han presentado a la ciudad. No cookedas el dinero así porque sí. Vale mía. Este del hackeo, ¿eh? Nuevo vehículo Así de fácil ¿Viste? Madre mía Cerramos, cerramos Toma una fotilla, ¿eh? Vamos, por aquí, por la derecha ¿Viste? Vuelto a la calle Como si entorno la crema Otro Componente Y otro ¿Han probado los viajes digitales? Sí, buenos, ¿eh? No me interesa ¡Qué mierda! ¡Hey! Tiene que estar por aquí Muévete con cuidado Que no te localicen Que se encargue el analizador Vale Hasta aquí ya no llegué ¿Usted se hackearon? No se mal森 en serio No sejuntó Ni se siente Pero al resto No es delante No se 1966 Está tejiendo Es Construcción Ni nos vemos No se siente No hay Viñisto No hay No me divert con No hay No hay Me r nigulo Solo Siente Lo sé No hay ¿Aquí? Sí. Madre mía. Venga, más dólares para mí. Generito, papi. Debería ser aquí. El tipo está mu... Ahí está. Su objetivo no andará lejos. A ver cómo acaba esto. ¿Qué? Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Asúmelo. Me equivocas del todo. No he acabado. Debo de enrollar. ¡Bum! Ande y va. Hombre. Ya no molestará. Me debía atacar. Una habilidad. Comisión. Fue empoderado. Pero no tengo puntos. Voy a dar dos besos. Verí dos. Vale. Otro, ¿eh? Ahora eso es. Mira, tengo que ir a trabajar. Para, 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 para. Vale, ¿y ahora? ¿Me llama? Nicky, eh, ya lo sé. La fiesta ya ha empezado. Casi ha terminado. ¿Dónde estás? Voy para allá. Me pones de los nervios. Jackson está impaciente. Vente ya. Te echamos de menos. Yo también. Ahí estaré. Lo siento, Nick. Tengo que contestar esta llamada. Nos vemos. Vamos, pues. Bien. Has salido. Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. ¿Cochés de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas. Y este tío me consigue el vehículo que quiera. Y a ti, si lo necesitas. Puede que sí. ¿Cómo le va, Maurice? Mmm, ahí se le va todo de color de rosa. Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Sí, sí, vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿no? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quieras. Trabajo por dinero. Claro. Abre el amazón. Mucha перeseción. Agle, con la второй parte derecha. sí ¡hijo! ¡ah! ¡Adiós! ¡Madre mía! Bueno. ¡Ah! Tengo que ir. ¡Ah! Tengo que ir. ¡Maldada, eh! ¡Uh! ¡Qué grande, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué mapa! Pero yo ni la había visto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya no es más! ¡Ahí estamos, ¿eh? No sé, no tengo ni idea. ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Vamos allá! Con este tema, todo. Cuesta con dosis, pero bueno. Se va acostumbrando. ¡Vamos! Vamos para aquí arriba. Y ahí está. ¡Vamos allá! ¡Ey! Te vi que ha contestado. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No pasa nada. Un alto en el camino. ¡Abrete! ¡Empezamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Por qué no? ¿Dónde vamos vos? Ahí está, ¿no? No me veas No te muevas, tómatelo con calma y entrégame la pasta No... Tú mismo, amigo mío, haz lo que debas Eh, no entiendo Vale, lo he hecho mal Me cago en todo Madre mía Muy bien Muy bien, muy bien Me cago... Me cago en todo Ay... Nos vamos de aquí Joder He ido a hacer más práctica, eh Estoy yo corriendo Venga En el último cumple de Jax, Lina cantó cumpleaños feliz, desafinando... y lo hizo a pleno pulmón... Ahora... Me da miedo el silencio No sé por qué va corriendo, tío Tienen que tomar medidas contra... Vale... Tengo que dar la vuelta... Por allí... Vale... Vaya, Bobby ¿Cuántos cumples? Diez Creo que solo nueve Son diez Nueve Diez Bueno, en ese caso te mereces Diez cosquillas de cumple ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Espera aquí Todo Un año y llegas Tarde Sí, lo siento, Onyx De veras Ven aquí Hola, su hermana A ver, ¿qué tal estás? No sé Pareces matarme Ah, genial Muchas gracias Es su primer cumpleaños sin Nina ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie que no sea yo Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control ¿Yolanda? Su terapeuta Lo está ayudando ¿Le viene bien? Poco a poco Es difícil, pero lo lograremos Jax Oh, qué bonito Estás Grande Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? Ala, el sanador Mola Le has comprado un buen juguete ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío Vale, todo bien Sí, ya voy Voy en un periquete Es importante Que hayas venido Pero el estar segura De que has cambiado He cambiado Tú y Jax Sois lo más importante De mi vida No voy a dejar de vigilaros, hermanita Como un hermano mayor, ¿eh? Ah Hola ¿Se la permitió? Entra en casa La última vez que estuve aquí Fue en el cumpleaños de Lina Jackson la adoraba Como todos Te has perdido toda la diversión Han estado jugando al justiciero Imitando a ese del que tanto hablan en la tele Déjame adivinar Jax era el justiciero No, justicieros eran todos La única villana era yo Pero vaya si sé hacer de malo Les he dado para el pelo Debería haber llegado antes Les podría haber avisado No os metáis con mi hermana ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú Estabais enfermos Pero papá insistió en que su chico Debía tener tarta de cumpleaños? Menudo desastre Quemada Laceada Así era nuestro padre Hizo muchas cosas mal Pero lo importante Era siempre la familia Vaya, ya estoy divagando Así No, no, no No te quiero interrumpir No, no, no Tengo viciado ahí ¿Quién es? Sin identificación de llamada ¿Te crees invisible? No sé qué tiene de divertido Pero a la policía no le va a hacer Oye La policía puede rastrear la llamada Sé dónde vives ¿Qué tal las cerraduras de las puertas? ¿Quién es? ¿Por qué nos llamas? ¿Estás a salvo, Nicky? ¿Qué cojones? ¿Quién era? No es nada Solo era un tipo raro A veces pasa ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Odiosa, Eden Déjalo, no pasa nada ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar ¿Cómo sabes lo que piensa? Conprueba las cerraduras Mira, puedo solucionarlo yo sola No necesitamos tu ayuda Nicky Puedo encontrar a este tío Vale, mira, Eden No has cambiado nada No necesitamos tu ayuda Deja de intentar resolver nuestros problemas Cada vez que lo intentas Empeoras las cosas Mejor me voy Sí, creo que es buena idea Buena Un adulto gastando bromitas Ya verás que risas Cuanto localice la llamada Ahí está Maldita sea Se mueve Vale, vale, vale Vámonos Vamos a ver Amenazas a mi familia Otra vez Yo voy a por ti Yo voy a por ti No de puta ¡Oyey! ¡Carte! Sí Lo siento, me he pasado Es que a veces me sacas de quicio Vuelve, ¿vale? Te prometo que esta vez no perderé los papeles ¿Aiden? Vas a ir a por ese pirata, ¿verdad? Esto... Lo estás haciendo No me lo puedo creer No es eso Deja de ser un héroe, Aiden, déjalo ¿Dejar qué? Sí, se está cortando la llamada, no te oigo Me oyes perfectamente, necesito que pares de inmediato Sí, hola ¿Sigues ahí? No te oigo Me tengo que ir ¡Vale! ¡Vuelve, baja! ¡Boom! ¡Pum! ¡Vaya! ¡Lo va por culo! ¡A probar a hablar aquí! ¡Es la puta, eh! ¡Bum! ¿Alguien pagó a este cerdo para que acosara a Niki? ¿Quién pagaría por algo así? ¿Han dicho algo?